En esta ley se marcan todas las disposiciones necesarias para que opere atendiendo a la ley nacional, la nueva Fiscalía General, la Procuraduría del Estado de Sonora pasa a ser ahora la Fiscalía General, se crea también el tema de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía que atiende el tema de derechos electorales, estuvimos viendo algunos temas que tienen que ver con todas las disposiciones y toda la reglamentación que se tiene que seguir ahora ya basada en la nueva ley nacional de la Fiscalía General de la República. Los cambios torales que hay tienen que ver con la autonomía del Fiscal General, ya no va a depender del Ejecutivo, se define también la implementación de los protocolos necesarios para la atención a las víctimas de diferentes delitos. Les dimos todo el marco legal necesario para que puedan atender a los honorenses de la manera correcta. Fueron muchas modificaciones que el grupo parlamentario sugerió, pero sobre todo la intención de nosotros era arreglar lo que desde un principio dijimos y señalamos que estaba mal. Como ustedes saben, la Fiscalía que existía hasta el día, bueno, que existe hasta el día de hoy es anticonstitucional. Lo que nosotros estamos también apostándole a la aprobación de esta ley es de corregir de origen el tema de la Fiscalía Anticorrupción.